Saludo a los compañeros diputados y diputadas y por supuesto a todo el público que nos acompaña en esta sesión. De acuerdo con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Daniel Márquez Gómez, el problema de la corrupción en México moderno es un tema antiguo. Su génesis es parte de dos ideas básicas. Una administración pública que se considera patrimonio personal del poderoso entorno y la anomalía legal que se deriva de una administración pública acostumbrada a violar la ley. Es así que México ha implementado medidas para erradicar esta práctica sin llegar a resultados eficaces. Una medida fue la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuyo objeto general es adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes. De esta manera, para combatir este fenómeno de manera contumaz, el Congreso de la Unión aprobó en fecha 27 de mayo de 2015 la Reforma Constitucional Federal en materia de combate a la corrupción, mediante el cual se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y determina la creación de los sistemas anticorrupción en las entidades federativas, como instancias de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. En observación anterior, la Honorable Decimoquinta Legislatura de Quintana Roo se sumó a la lucha contra la corrupción con la aprobación de las reformas constitucionales publicadas en el periódico oficial de fechas 3 de julio y 18 de agosto, ambos de 2017, estableciendo las bases del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que dio como resultado un marco jurídico consistente en la expedición de cuatro leyes nuevas y ocho reformas de ley publicadas en el periódico oficial de fecha 19 de julio de 2017. Ahora bien, retomando las acciones que a nivel internacional se han adoptado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2005 determinó declarar el día 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción con el fin de sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que los gobiernos actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes. Acorde a esta inercia y toda vez que nuestro país es Estado miembro de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es que se consideró de suma importancia adoptar a nivel local la acción internacional de declarar el día 9 de diciembre de cada año como el Día Estatal contra la Corrupción, obligando a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos de los municipios, así como los órganos públicos autónomos, todos del Estado de Quintana Roo, para que entre sus ámbitos de competencia en el marco de la celebración del Día Estatal contra la Corrupción, realicen una campaña de difusión que fomente la denuncia contra los actos de corrupción. En consecuencia, la consideración de este cuerpo colegiado, la siguiente iniciativa. Primero, se declara el día 9 de diciembre de cada año como Día Estatal contra la Corrupción. Segundo, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos de los municipios, así como los órganos públicos autónomos, todos del Estado de Quintana Roo, dentro de sus ámbitos de competencia en el marco de la celebración del Día Estatal contra la Corrupción, deberán realizar una campaña de difusión que fomente la denuncia contra los actos de corrupción. Con esto concluyo mi intervención. Nada más quisiera finalizar diciendo que es importante que, si bien es cierto, se está llevando a cabo la implementación del sistema a través de diferentes reformas a la ley, así como también en los procesos que hemos estado llevando a cabo en esta legislatura con respecto a las designaciones, los nombramientos que se han realizado, es importante que generemos, que se lleve a cabo este día con el propósito, como lo dice esta iniciativa de decreto, con el propósito de generar conciencia en todos los poderes del Estado, los ayuntamientos y los órganos autónomos, precisamente para poder combatir los actos de corrupción. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.